Trabajadores de la unidad empresarial de base La Gabina, perteneciente a la empresa arrocera Fernando Echenique, incorporaron en áreas de cultivo la cría de estas aves de la familia Anátidas. Es esta una crianza que había tenido lugar en todo el país hacia la década de 1980, pero la gripe aviar condicionó por muchos años que solo se hiciera en naves cerradas para mejor control sanitario. Ahora, por el déficit de alimentación animal en el país y además como parte de las 63 medidas establecidas para el sector agropecuario, se incorporan nuevamente a espacios abiertos, pero con estrictos requerimientos regulatorios y solo tras la licencia sanitaria. Los arroceros de La Echenique vieron en esta una especie adaptable a las condiciones de humedad que genera el arroz y que se puede lograr sin alimentación importada. En esta variante logramos primero que el pato se alimente de ese residuo de cosecha y quedó, además de las semillas de plantas que pudieron desarrollarse durante el ciclo vegetativo del cultivo del arroz, crustáceos y otros animales, con un importante impacto ecológico a partir de que contribuye a la desinfección de las áreas arroceras y el mejoramiento de la fertilidad del suelo a partir de la deposición o de las deyecciones del propio del animal en el proceso de alimentación. Otra de las ventajas de esta acción pecuaria tiene que ver con el ciclo corto de producción porque este animal en menos de 70 días logra talla y peso comerciales. Además genera estabilidad laboral a los trabajadores del lote arrocero y le da valor agregado al objeto social de la UEB. El beneficio del pato, nosotros tenemos un sistema de pago con un anticipo de 2.540 pesos por trabajador y con el sistema que tenemos nosotros podemos alrededor de traer el pato a 2,3 kilogramos poder obtener por trabajador 27.000 pesos cada uno en el tiempo que tenemos previsto que son los dos meses. En estas áreas se reinició la producción con solo 5.000 aves pero se pretende llegar a unas 100.000 teniendo en cuenta sus ventajas económicas, productivas, ecológicas y su incorporación como alternativa para la alimentación del pueblo. Además ya se comprobó su alta supervivencia pues de un pronóstico de 400 muertes en este primer ciclo solo ha fallecido el 1% de los animales. Entonces bien vale la experiencia para multiplicarla en el resto de las entidades arroceras de la isla. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.